Hola, queridos amigos y estudiantes. Vamos a analizar hoy otro tema kirkegaardiano. En esta ocasión trataremos el tema del espíritu, según Soren Kierkegaard. Este tema lo podemos encontrar descargado en diferentes tratados de Kierkegaard, tan desgregado que cuesta darle mucha recuperación, mucho cuerpo. Probablemente lo mejor es empezar citando los libros donde pueden ustedes encontrar este tema. Naturalmente el concepto de la angustia, la tercera parte final del tratado de la desesperación o enfermedad mortal, son las obras de amor, las migajas filosóficas, el conscripto, y los libros del campo. Y como siempre en Kierkegaard el diario. Probablemente esas son las mejores fuentes. Habría que repasar no solo por pesquisa donde aparece espíritu, sino también habría que registrar el contexto en que se usa y la manera en que se usa. Este término tan problemático, a fin de cuentas, se identifica fácilmente, lo que es un paradójico, con la vida religiosa cristiana. Entonces, iniciemos diciendo que dentro del ambiente Kierkegaardiano, la vida, pues tenía, habíamos dicho, varias opciones. Dirigirse como una vida estética, con un sentido estético, estadio estético. O dirigirse con un sentido religioso, estadio religioso cristiano. Y que el estadio entre la religión, entre la ética y la religión, era un estadio casi a veces intermedio, que despertaba la ansiedad de las personas más sinceras. Personas que se habían desligado, llenos de timidez y llenos de desazón, por haber realizado durante muchos años de su vida, un encuentro con lo ético, y haber descubierto que pese a todo, la razón no premia, ni conforta, ni conduce a la felicidad, como lo dirían las éticas de la felicidad, de los griegos. Sino que, al contrario, la ética de la felicidad, la ética en sí misma, es traicionera. Porque después de todo, después de todo, el ser humano ético se lamenta de sus acciones, tiene la posibilidad tanto y en cuanto de muchos momentos arrepentirse de lo que ha elegido, y desde el punto de vista espiritual, de un hombre espiritual, el hombre ético peca tanto, igual o más que un ser humano que es cristiano creyente o que un estético. Entonces, en ese marco de terrible realidad antropológica circigardiana, donde la condena no está abierta solo para el esteta, sino también para el ético, se presenta dentro de la percepción interior del individuo kirchegardiano el arrepentimiento de haber sido lo que fue, de haber decidido lo que decidió, y ahí descubre la presencia del espíritu. El espíritu no es la razón. El espíritu no es la voluntad. El espíritu es una realidad que se va desarrollando por una sensibilidad interior después de muchas experiencias vividas en cada persona y que destaca como un nexo que conecta y explica lo que se vive a nivel del cuerpo y el mundo material, el mundo que nos rodea, y el alma o ese ser interior, ese ser de conciencias, de realidades íntimas que sabe que existe ante Dios y ante las cosas y ante los demás y ante sí mismo. Ese es el nexo. Es un nexo indescriptible, tenebroso, como diría San Agustín, incógnito ser real. Y hay una expresión de Kierkegaard que viene a ser clara y a ser llamativa cuando describe la realidad del espíritu. Cuando trata de definir que el espíritu no es ni algo material ni algo mental, sino que es una experiencia que une la voluntad con la razón, el cuerpo con el alma. Y dice lo siguiente, esto lo dice ya en las obras religiosas, el hombre es espíritu, pero vamos, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la conciencia, es el yo. ¿Pero qué es el yo? El yo es una relación. Ahí está. El yo no es una cosa, es una relación. O sea, es algo que se origina por estar en contacto con una cosa como una. El yo es una relación que a su vez que a su vez se relaciona consigo misma o es lo que en la relación hace que la relación misma se relacione con ella misma. El yo tiene contacto con la relación. El yo es o una relación que a su vez se relaciona con ella misma es autogenética o es una relación que al relacionarse con ella misma aumenta la relación con ella misma. Es un ser autopropagante podríamos decir. Es muy enigmático porque la realidad del espíritu es reproducirse, generarse, descubrirse es la expresión que utiliza en su diario. El espíritu del hombre el hombre lo descubre y su finalidad espiritual es descubrir además. El hombre es una síntesis de lo infinito y de lo finito, de lo temporal y de lo eterno, de la libertad y de la necesidad. El hombre repito es síntesis. El hombre si lo consideramos de esta manera no es en este actual momento presente un yo. Atención a la expresión el hombre no es en el presente un yo. Entonces ¿qué es? si la relación se relaciona consigo misma la relación llega a ser un tercer elemento en contacto con el hombre. Un contacto que se añade a dos elementos el cuerpo y el alma. y entonces el yo llega a tener la posibilidad de ser considerado como un yo, como un algo espiritual. Una tal relación que se relaciona consigo misma es decir, un yo tiene que haberse puesto a sí misma o haber sido puesta por otro. o el espíritu ¿qué relación que relaciona lo ha puesto el hombre desde su misma génesis espiritual o alguien más lo ha puesto? Una relación así constituida y derivada y puesta es el yo de cada hombre. Una relación que se relaciona consigo misma y que en tanto se relaciona consigo misma está relacionándose con lo otro que no es el mismo. Este enigmático pasaje casi hermético puede explicarse sintéticamente en tres puntos. Punto número uno naturalmente el espíritu se desarrolla. Se desarrolla dentro de la figura constitutiva ontológica pero real de lo que es un ser humano. Punto número dos el espíritu es relación entre el cuerpo y el alma el cuerpo que recibe las sensaciones las experiencias las diferentes circunstancias que la naturaleza le ofrece y el alma y el alma que experimenta la angustia el pesar el llanto la depresión etc. Es un nexo entre las dos realidades que desarrolla la presencia mía ante mí por eso el espíritu es la relación del hombre consigo mismo porque es lo que me evidencia que yo soy delante de mí mismo. Pero en tercer factor es que alguien ha puesto el espíritu o lo ha puesto el hombre mismo que sería imposible porque lo que parece es que el hombre lo desarrolla o alguien más lo ha puesto para adelantar lo que se dice en muchos tratados del amor de Kirchner el que ha puesto esa virtud esa facultad de descubrirse a sí mismo como un elemento imprescindible de la creación pero también superior a la creación mucho más que los pájaros que los lirios de las puestas de sol y las estrellas en el cielo es Dios Dios por una razón incógnita para el hombre por una razón desconocida le dio espíritu al hombre este mismo Dios parece que actúa irracionalmente dice Kirchner porque le concede espíritu a una criatura que teniendo voluntad puede venirse a por él en contra de él en contra de Dios y entonces le genera una situación a Dios bastante incómoda la criatura se revela contra el creador y la criatura llega a adquirir gracias a esa sensación a esa experiencia de unión entre el cuerpo y el espíritu el conocimiento del bien y del mal lo que se llama la conciencia del pecado el espíritu descubre la enfermedad mortal la conciencia de pecado la conciencia de que yo pudiendo ser bueno soy mal y pudiendo ser bueno a voluntad soy malo con garra con porfía por voluntad y que yo recibiendo la gracia y entendiendo que recibo gratis en mi alma la libertad de la verdad decido actuar con libertad revelada en contra de la verdad verdadera suena mucho a San Agustín pero también suena mucho a quien se atreve a ir contra Dios para ser libre casi Dostoyevsky en esta situación el espíritu entonces descubre que es poder de acción poder de decidirse en contra de sí mismo el espíritu puede atarse a lo que precisamente el espíritu estaba diseñado por Dios por la misma programación del hombre que sabiéndose pecador limitado y arrepentido podía disponer que era dejar la vida demoníaca y decidirse ese mismo espíritu a abandonarse como espíritu y dejar de ser espíritu para convertirse en un demonio y para volver por tentación a la vida estética a la vida desenfrenada del placer y desde el punto de vista espiritual a la vida de la negación del espíritu mismo del yo mismo que descaradamente ya en último término sería para Kirchner por eso descarado la negación voluntaria de la misma presencia de que lo infinito está ante el hombre el pecado más grande consiste no en que el hombre peque en su ignorancia sino en que el hombre que conoce la verdad y que es verdad subjetiva peque adrede libre y llanamente y espontáneamente conociendo a la verdad subjetiva infinita ese es el verdadero pecado que Dios desde esa perspectiva de comunidad de espíritu con espíritu de realidad finita frente a realidad infinita no podría tolerar Abraham pudo hacerlo pero no lo hizo era un hombre de fe Job pudo hacerlo pero no lo hizo era un hombre de fe Jesús pudo hacerlo aparta de mí esta copa y fue instigado por los hombres de la pretoria y por los uno de los condenados a su lado si eres el hijo de Dios si eres poderoso liberate a ti mismo baja de la cruz y no lo hizo porque era hombre de fe el mayor de todos los hombres de fe pero un cristiano que se dice salvado por Jesucristo a dos mil años de la muerte de Cristo puede negar el espíritu y afirmar que está en las acertadas sendas del cristianismo y que está en la historicidad perfecta y temporal del cristianismo y de Jesús y que le conoce y que le predica y que le entiende y que además esa teología está bañada del espíritu universal hegeliano eso diría kirkegaard es el acceso a la negación del espíritu y a la afirmación del demoníaco la verdadera libertad es una libertad entonces que nace del espíritu no del enciclopedismo no de la fantasía de lo que uno cree y uno esperaba hacer de su vida desde un terreno estético desde un terreno moral sino que el espíritu ha descubierto y por eso se ha desarrollado que las instancias humanas son siempre desequilibrantes y que la una la única instancia que verdaderamente supera la erunción la fantasía la ilusión el engaño y finalmente la desesperación es la instancia de la fe la instancia donde la libertad y la necesidad se combinan en el espíritu y el espíritu decidiéndose por la vida de fe encuentra la satisfacción de seguir a Dios lo infinito entonces se convierte infinito al lado del hombre se humaniza al lado del hombre y se hace encuentro personal en Jesucristo paradójico encuentro espiritual y personal en Jesucristo y entonces se descubre por vía del espíritu cómo extravían los deseos y la nostalgia y que las fantasías y las ilusiones son verdaderamente posibilidades de frustración y que cada una de las facultades humanas están sujetas a hacernos desesperar y que por eso el ser cristiano a veces desespera y que desespera muchas veces muchas más que el hombre estético y que el hombre ético porque el hombre cristiano ha reconocido en su interioridad su necesidad de Dios pero contrario a lo que decía el evangelio de San Mateo dice Kierkegaard contrario a lo que dice San Mateo viega aventurados los pobres de espíritu o sea los que aceptan que necesitan a Dios ese hombre espiritual aparentemente por lo menos tres veces al día se opone a Dios por lo menos y reclama de Dios que no es tan digno dentro de su corazón como la gente supone entonces lo que necesita es este espíritu es limitarse en su soberbia limitarse en sus libertades y concederse una y otra vez a borrarse ante la presencia de lo único al hombre espiritual que es hombre cristiano de fe lo que le compete es arrojarse ya no ante el abismo porque ya se decidió asaltar a Dios sino ante los pies del maestro y pedirle al Señor aumenta mi fe no sé que me tiene deparado no entiendo mis contradicciones de vida no entiendo la contradicción existencial que se da contradicción existencial entre mi cuerpo y mi alma entre mi razón mis sentidos y mi voluntad pero lo que te pido es que hagas desaparecer de mí esta condición de trivialidad y que por favor superando en mí ese conjunto de probabilidades triviales donde yo me ocupo de lo superficial de lo vano de las experiencias caóticas y transitorias desgloses en mí tu espíritu porque tú también eres espiritual y ahora de mí algo que se pierde en ti que se confunda en ti porque el verdadero cristiano no te sigue perdiéndose en ti es la frase de uno de los evangelios el que quiera salvar su vida debe perderla cargad con la cruz de cada día y seguidme perdeos en mí lo que decía Jesús después del monte del sermón del monte venid a mí los cargados los agobiliados que yo libertaré porque mi carga es suave y mi yugo es llevadero ese es el depositarse confiadamente espiritualmente menospreciando lo que la razón trivialmente en este caso hasta este punto pueda escoger desligándose desglosándose de uno mismo para que pueda saltar la vista de la propia realidad y de la experiencia de uno que uno está iniciándose en la experiencia de Dios como un hecho de Dios como un hecho decía en el diario Kierkegaard me acusarán de espinocista como un hecho sustancial con Dios como un hecho propio del desarrollo del mismo Dios porque Dios en mi contacto personal mío con él y conmigo me impele me impulsa a transformarme en una nueva persona y finalmente entonces la vida espiritual es una vida de autorrevelación porque yo me descubro al relacionarme conmigo mismo y es una vida de autoconciencia porque yo adquiero cada vez más patentemente las dimensiones de lo que yo soy y descubro como me diseño y como me destruyo y como me vuelvo a recomponer y entiendo que en esa recomposición superior a toda clasificación posible de orden antropológico si el espíritu falta cito literalmente Kierkegaard si el espíritu falta se va en dirección precisamente en contra del espíritu y se acerca uno a sí mismo al paganismo y al desenfreno y a la necesidad paradójica de volver al espíritu no hay cristianismo verdadero si no se repaganiza la vida cristiana y no hay cristianismo verdadero si no se reitera una y otra vez la falta personal de espíritu cuesta entender lo que significa ser culpable porque falta el espíritu sencillo y afano y claro para reconocerse una y otra vez total y literalmente incapaz por uno mismo de encontrar las verdades el que se sienta fuerte cae el que se siente débil vence he aquí la victoria que ha vencido al mundo la fe esas palabras de Kirchgaard en el diario retratan el comportamiento paradójico del hombre no se puede creer con la seguridad de uno se cree saltando continuamente desde esa relación entre la razón y la voluntad entre el alma y el cuerpo entre la libertad y la posibilidad de ser hacia esa dimensión infinita digamos desconocida que es el espíritu de Dios el espíritu finito en el encuentro verdadero diáfano total transparente hasta donde se pueda de un ser humano con un ser infinito trascendental e intemporal pues bien amigos espero haberles aclarado un poquito esta relación de lo que es el espíritu el espíritu es una relación y de haberlos motivado a seguir leyendo a Soren Kierkegaard filósofo pensador y como él decía poeta del cristianismo muchísimas gracias y espero contactarlos en otra ocasión que estén muy bien y hasta la próxima gracias